El narcotráfico, a medida que vayan pasando los días, va a establecer mayores vínculos. En particular, a mí no me sorprende el hecho de que un exparlamentario del Movimiento al Socialismo, como es el que intentó ser juez hace poco, el asambleísta Garbizú, aparezca vinculado a Pedro Montenero. ¿Qué esperamos nosotros? Que se haga una investigación imparcial, que se haga una investigación objetiva y que, por supuesto, se establezcan las responsabilidades. Y no es nuevo. Está claro que en Bolivia el poder político está vinculado al narcotráfico. Y ahí tenemos familiares de parlamentarios que están guardando prisión por condenas ya ejecutoriadas. Por tanto, este no es un tema novedoso, pero creo yo que es un tema que merece una profunda investigación y, por supuesto, que preocupa al conjunto de la sociedad boliviana. ¿Serán solo parlamentarios de oficialismo o también de oposición? Hasta el momento hay involucrados de la Policía Nacional, hay vinculados al órgano judicial. Aparece este exparlamentario, pero hasta el momento no conocemos de ninguna información que vincule a autoridades del órgano ejecutivo, por ejemplo. Pero seguramente en el proceso de la investigación se irán arrojando mayores elementos. Gracias. Gracias.